saludos a los seguidores del tubazo digital les habla ramón figuera en este momento me encuentro conversando con el artista muy álex silva pérez saludos a nuestra audiencia gracias bueno buenos días gracias por la invitación estamos aquí para hacerles saber a la comunidad que realmente estamos haciendo en materia de arte y cultura cuando se hizo mucho los temas que vamos a tocar en esta conversación con este personaje de pueblo que tiene una trayectoria de aproximadamente 60 años se te conoce como el reverón de huarico pero no eres nativo del estado huarico cuéntanos dónde naciste donde te creaste gracias nací en los peques del estado miranda muy chico me llevaron a la victoria donde estudié en la primaria parte de la secundaria y de ahí me fui a mérida y estuve recorriendo mis padres me dieron la oportunidad de que viajara porque la familia de mi madre son de mérida y tuve como 17 años allí tuve la oportunidad de empezar a incursionar en la cultura a través de la universidad ahí estaba un rector pero lincoln gutierrez quien nos daba mucho apoyo a los aprendices de arte estamos hablando de la universidad de los andes la universidad de los andes nosotros le decimos por referencia a la ula esa es una universidad muy integral muy completa y donde apoyaban mucho y todavía lo apoyan lo que es el arte y la cultura con dos jóvenes hice talleres con el maestro javier villafaña que era un titilitero un marionetista estuve incursionando con los hijos de él muy chiquito muy pequeño 14 15 años y estuve también participando en obras de teatro como el diacruz y de la parroquia de ejido y varias localidades entonces me gustó mucho poder incursionar en el arte y la cultura aunque a mi madre no le gustaba mucho a mi padre sí porque mi padre era abogado un catedrático y le gustaba mucho que yo incursionara en parte de la cultura cómo fue tu llegada al estado huarico bueno de medida me fui a caracas comencé a trabajar en el inciva en ese tiempo que hoy en día el ministerio de la cultura el inciva propiciaba talleres para las provincias y llegó una señora de salata giovannina de martínez hoy en día fallecida y me invitó a caracas a dictar unos talleres de dibujo y pintura no existían las cartas de cultura y me fui a caracas y empecé a dictar unos talleres de dibujo y pintura teatro píteres cuentacuentos había no había mucho si había muchos pintores muchos jóvenes muy buenos pintores y bueno se agregaron al taller que yo estaba dictando en la casa del ganadero conocía a néstor ruiz rodríguez que es el nombre que lleva la casa de la cultura y de ahí comencé yo a recorrer todo el guarico conozco todos los 15 municipios inclusive las provincias como espino parmana orillas del orinoco estuve haciendo murales yo he sido muy inquieto desde hace mucho tiempo y sarata para mí fue en la meca me casé allá tengo seis niñas de allá y bueno hice mi vida aquí en guarico desde esa fecha me vine a san juan de los monos a exponer yo siempre me caractericé por desarrollar todo lo que es el arte y se te compara con armando reverón por el físico o por tu inclinación hacia la pintura estando en medida comenzamos a investigar personajes populares y él tenía una serie de familiares allá y amigos de teatro decían que yo tenía mucho parecido con armando y eso ha sido bueno o ha sido malo para ti no muy hermoso muy hermoso empecé a investigarlo hacen hacen aproximadamente 30 años a investigarlo y a participar en los festivales de teatro lo he cambiado mucho montamos una obra completa con seis actores con las muñecas con juanita y después como me ha tocado viajar comencé a hacer un monólogo de armando era muy largo después más corto lo llevé al festival acumaná lo llevé a guarena lo llevé a caracas en varios sitios al banco central a la estancia a la cante de siempre al aire libre ahí en un arte que está alejandrina leye ahora pero ella siempre fue frecuente dentro de la cultura ella nos apoyó mucho y montamos reverón en la sala de un general eso fue muy bueno y de ahí la llevamos al banco central a la estancia y a distintos otros otras localidades ahora no solamente te hemos visto representar a armando reverón también hemos visto en el papel de juan vicente gómez juan el bautista sí porque tú sabes que estos menesteres lo llevan a uno a la investigación y estaba investigando sobre la memoria histórica de san juan y el benemérito juan vicente gómez hizo mucho por este pueblo era de aragua y lo cambió para que fuera de guarico y esa historia la he llevado como para impulsar el turismo aunque vemos que bueno todo tiene un sacrificio tomó todo tiene un trabajo y nadie nada sale de la nada hay que continuar el trabajo para ver los resultados tengo aproximadamente ocho años haciendo ese personaje cuando hay algunas actividades turísticas cuantas ramas del arte dominan muy bueno no es que realmente las dominó tengo un taller de investigación es un laboratorio de conocimiento es un laboratorio que uno está constantemente estudiando trabajándolo para poderlo aprender no lo domino te hago esta pregunta porque eres pintor poeta trabaja lo que es la parte de los zancos en fin hace muchas cosas si son especialidades que uno como cultor debe nutrirse de todas estas herramientas para darle respuesta al pueblo cuando te montan en los zancos cuando hacen una obra de teatro cuando montas píteres y eso te obliga porque vivimos en el pueblo ávido de tantas actividades culturales y hay muy pocas y porque se han dedicado más bien al a la parte política y se han olvidado de la parte humana de la comunidad de la parte humana de los niños de la escuela de los liceos la universidad aunque eso es un elemento de importante lo que está diciendo significa que desde tu punto de vista no hay un apoyo suficiente desde el estado hacia el estado hacia el aspecto cultural este ha habido apoyo pero hay muchas alcabalas ha habido apoyo si a mí me han apoyado mucho yo no puedo negar eso ni puedo tapar el sol con un dedo si trabajo con funda curva trabajo con la universidad la universidad ha sido una fuente de inspiración aunque vuelvo a repetirte que la parte política puede más que la parte humana y en la universidad por ejemplo no hay grupos de teatro desaparecieron los grupos no se han preocupado por eso sin embargo hemos estado insistiendo en ir a la universidad con exposiciones con obras de teatro tratando de apoyarlo pero como todo no puede ser fácil mucha gente no entiende lo que es la cultura porque eso no da votos eso no da dinero si diera dinero ya todo el mundo estuviera haciendo eso no eso lo que da es la satisfacción de enseñar de dejar un legado de enseñar a los niños la familia las comunidades organizadas que puedan nutrirse de eso porque tenemos mucho talento he movido también tu preocupación por la biblioteca pública rómulo gallegos que está así como un poquito descuidada tú ha hecho el llamado de mayor actuación a las autoridades competentes si mira eso va más allá si la la biblioteca está abandonada no digamos abandonada pero las autoridades no le preocupa eso no le preocupa eso no sé por qué pero yo lo digo no le preocupa porque quien la ha estado pintando nosotros mismos pablo maría reina los empleados de ahí limpiando la haciendo de tripas corazón pero vamos un poquito más allá la biblioteca no sólo la casa de la cultura donde se desarrolla el arte y la cultura ahí hace vida la la academia de danza guaridanza guaridán guaridán es una institución que gana premios a nivel nacional e internacional y está allí haciendo vida en la casa de la cultura a la que algún día se apurra arreglarla porque se moja todas los niños tienen que salir corriendo guardar sus vestuarios para que no se les mojen no entendemos eso se lo hemos hecho saber al al ministro al ministro villega que es una gran persona que es un hombre que tiene mucho trabajo pero está preocupado ya van a comenzar y ojalá que cuando lo acomoden no saquen a la academia de ahí porque después que no vemos yo pertenezco a la academia yo soy actor de la academia junto con rubén maché y otros jóvenes que hacen danza y hemos estado apoyando ahorita cumplió ocho años que hicimos un opinión llámese una puesta en escena con más de 200 jóvenes y algunas academias invitadas a nivel nacional que hicieron vida el sábado pasado hicimos un gran espectáculo bellísimo nosotros abrimos el espectáculo con una puesta en escena muy linda actualmente que está haciendo muy álex tenemos entendido que vas a montar en escena algunas obras a nivel de algunos municipios del estado huárico si el sábado estoy en chavarama porque no nos van a dar un reconocimiento con la cofradía de juan el bautista la cofradía la lleva ahorita no recuerdo el nombre este es muy conocido la esposa es soler el mayor y soler el de no recuerdo el nombre él tiene la cofradía de san juan pero nosotros pertenecemos al grupo de teatro san juan bautista no bueno tenemos 24 años haciendo teatro con ellos yo monto juan a reverón lo vamos a montar de hoy en ocho de hoy en ocho en calabozo vamos a estar en el sombrero porque no podemos pararnos pues nos invitan y vamos vamos no son invitaciones personales o de instituciones de instituciones de casas de cultura particulares el ateneo el ateneo de calabozo ya prepararon todos tengo tres personajes que van a actuar conmigo las muñecas y juanita ok y los costos de movilización quien los cubre mira entre ambos entre ambos yo les dije que yo podía disponer mi pasaje y que me dieran mi alojamiento y mi comida porque hay que ayudarlos son particulares que no tienen recursos maestras profesores cultores actores de teatro que quieren ver la obra de reverón siempre a cada tres años cada dos años montamos la pieza de calabozo y calabozo es una ciudad delante y la cultura y grandes pintores cuantos años de trayectoria tiene guiález tengo aproximadamente 60 años dedicado a esto y tengo como 50 que no he parado vivo emocionado vivo muy emocionado porque ahorita tengo 77 años y creo que no hemos arado en el mar no hemos ganado en el mar las personas ya entienden y me tratan con mucho respeto con mucho cariño y eso es muy importante excelente frase para cerrar muy álex silva pérez no hemos arado en el mar les habló ramón figuera para el tubazo digital en una conversación muy amena e interesante con el pintor artista plástico y de manera integral en justamente guiález quien conversa con nosotros para el tubazo digital saludos i